A lo largo de su trayectoria, Evans ha consolidado su presencia dentro del ramo de la industria y la construcción. Nuestra experiencia en la fabricación de productos aporta valor al mercado y satisfacción a la vida diaria de nuestros clientes, y nos ha posicionado como líderes en México, Estados Unidos y en más de 20 países de Latinoamérica. Evans es reconocido por su innovación en desarrollo de soluciones para agua, aire y energía. Con el objetivo de seguir innovando, cuidamos minuciosamente la ingeniería y el desarrollo de nuestros productos, y ofrecemos equipos de calidad, durables y confiables. Nuestra fortaleza y determinación es generar confort y tranquilidad en cada proyecto. Contamos con la certificación de los más altos estándares de calidad, además de cumplir con las normas ambientales y de calidad de los mercados más exigentes. Estamos comprometidos con el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida. Impulsamos la sustentabilidad, eficientando el consumo de combustible, reduciendo las emisiones de bióxido de carbono y creando soluciones integrales que mantienen la eficiencia energética, el buen uso y aprovechamiento del agua. Nuestra amplia gama de productos cubre las necesidades del mercado industrial, comercial y residencial. Desarrollamos equipo de bombeo de acero inoxidable, bombeo industrial, bombas sumergibles para agua limpia y agua sucia, purificadores, sistemas centrales de presión, hidroneumáticos, generadores, compresores, sistemas de energía solar, optimización de energía y muchas soluciones más. Actualmente, nuestro complejo industrial alberga cuatro naves de producción en el Salto Jalisco, México. Aquí controlamos los procesos de fabricación con corte láser, plasma, estampados, dobladoras de cortina, embutidoras, centros de maquinado, modelado, inyección de plástico, soldadura en arco sumergido y recubrimiento de pintura electrostática. Llegamos a todo México con ocho centros de distribución en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Culiacán, Puebla, Querétaro y Mérida, además de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. En Tiendas Evans, contamos con amplios espacios de exhibición y demostración de productos, permitiendo al cliente involucrarse con el producto y recibir asesoría de parte de personal altamente capacitado. En Evans, contamos con el respaldo de productos y servicios, así como capacidad de respuesta de las cambiantes exigencias del mercado con soluciones, disponibilidad y asesoría que se adaptan a tus necesidades. Contamos también con una amplia red de centros de servicios autorizados especializados para el mantenimiento y reparación de equipos en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Somos tus aliados en el desarrollo de tus proyectos, en la construcción y la industria. Estamos evolucionando con modernos equipos de la más alta calidad para ofrecer soluciones y agregar valor a tus construcciones y negocios. Somos el corazón de tu hogar, la fuerza de la industria y el poder de tu negocio. Evans. Innovación en soluciones para agua, aire y energía.